Muy conocida y muy querida por todos aquí en The Game Show, pero antes te voy a contar qué es lo que tienes que hacer para registrarte con nosotros y poder disfrutar de todo lo que te ofrece la página web de Sportium.es. Lo primero que necesitas es un dispositivo electrónico para poder acceder precisamente a Sportium.es. En la parte superior de la pantalla verás un recuadro verde donde pone Regístrate y donde tendrás que introducir tus datos tal cual aparecen en el DNI. Y una vez estés registrado podrás disfrutar de todo lo que te ofrece la página web. Además, si estás registrado desde hace más de 30 días y has verificado tu documentación, tienes acceso a promociones exclusivas, así que corre a descubrirlas. Y si no estás registrado, pues hazlo porque tardas muy poco. Mientras, yo estoy preparada, como todos nuestros compañeros, para empezar el programa que se viene hoy The Game Show. A ver, a ver, a ver, por favor. Casi. Es que nos dejan ahí mucho rato en tensión, así no se puede. Así no se puede, nos ponemos nerviosos y no salen. Un día nos da un ataque al corazón aquí en el directo también. De corazón no sé, pero de ansiedad a lo mejor. No pasa nada porque yo tengo el vídeo donde vemos esas partidas gratis y cómo funcionan. Lo que decíamos, en los free games, los wilds, el Zeus, está bloqueado. ¿De acuerdo? Así que tenemos más posibilidad de ganar cositas. Y aparte, nos va dando, el Zeus lanza como un rayo y nos sube el multiplicador. Además, estas tres monedas de color rosa, pues nos sacamos el super power. El más pequeñito sería el power. Luego tendríamos el ultimate power, que sería el más grande. Así que hay muchas opciones. Lo importante, aunque sea el jackpot pequeñito, es que nos llevemos un jackpot. Pues sí, al final lo que nos gusta son slots con muchas funciones, slots divertidas. Y que también podemos ganar muchos premios con ellas. Y lo que has dicho tú del multiplicador, a mí me ha encantado, ya lo sabes. Sí, lo sé. Por eso es una slot que me has traído, ya lo sé yo. Pues cuando tú me digas, ponemos el vídeo donde ahí sí que se ve el multiplicador creciente, que Zeus lanza un rayo, lo aumenta. Pues vamos a ponerlo ya. Yo quiero ver el multiplicador en acción y también a Zeus, el protagonista de esta slot, ahí también haciendo lo suyo. Venga, pues vamos a ver ese vídeo de partidas gratuitas, donde vais a ver, a ver, lo he explicado, pero siempre que lo vemos visualmente, pues se entiende mejor, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos, primer scatter, segundo scatter, da igual en la posición que nos salgan, hay slots que tienen que ser 1, 3, 5, 2, 4, 3, lo que sea, pero aquí da igual, mientras nos salgan 3 o más es lo importante. Venga, aquí tenemos los 3 y ahora nos saldrá 10 giros gratuitos con multiplicador creciente. Y aparte el Zeus, que es el wild central, se queda bloqueado. Lo del multiplicador creciente es algo que no sé si ha quedado claro en casa, porque significa que puede aumentar, que es fijo. Mira, aquí en cada giro este Zeus acaba de lanzar un rayo y nos ha crecido, estaban por 2 y ahora está el por 3. Ah, vale, o sea que no sabemos hasta cuánto puede ser el multiplicador. Creo que el máximo es 1 por 6, pero no estoy segura, vamos a ver el vídeo. Mira, este giro ha vuelto muy sencillo, me he metido en Sport y un punto es, y he accedido a la gran gama de juegos que ofertan, como puede ser este Blackjack, y voy a empezar con la primera tirada de la noche y de la semana, a ver qué tal tengo, qué tal me acompaña, si me acompaña la suerte, esta noche o no, vamos a ver el 9, me planto. Y a ver qué saca el groupier, bueno, pues me ha ganado todas las manos el groupier, pero bueno, no pasa nada. Como digo, estoy calentando, estoy empezando y sobre todo me lo estoy pasando bien. Así que voy a hacer otra tirada, voy a hacer otra jugada, a ver si tengo más suerte en esta. Y si no, pues nada, no se puede tener todos los días la misma suerte, al final cada día estamos diferentes de energías y de momentos. Con el 11 voy a pedir. Con el 20 me planto, con el 20 me planto también. Con el 15 voy a pedir. Con lo cual, os tenéis que quedar a descubrir cada una y poder ver la gran variedad que hay. En Sportium.es, y precisamente me quedo ahí porque te voy a contar qué es lo que tienes que hacer para registrarte con nosotros. En Sportium.es necesitas un dispositivo electrónico y acceder a www.sportium.es en la parte superior de la pantalla verás un recuadrito verde donde pone Regístrate y donde tendrás que introducir tus datos, tal cual aparecen en el DNI. Así de fácil, así de sencillo, ya puedes estar registrado con nosotros. Y disfrutar de todo lo que te ofrece la página web. Además, si ya estás registrado desde hace más de 30 días y has verificado tu documentación, tienes acceso a promociones exclusivas que te adelanto que descubras si es tu caso. Y si no, pues te voy invitando a que te vayas registrando porque se viene un programa encargado de fútbol. Arranca The Game Show. Buenas noches, Sofía. Yo estoy bien. Muy buenas noches. ¿Y tú? Pues muy bien. Pues me alegro. Contenta de que sea fin de semana y que además hoy tenemos slots súper diferentes la una de la otra, con lo cual nos invita a seguir descubriendo nuevas slots. Sí, y he de decir que hoy vengo con una, como has dicho tú, temas variopintos, pero la primera de todas sería lo más clásico que nos podemos imaginar en el mundo de las slots y lo más sencillo, ¿vale? Aquí la tenemos. Una cosa he de decir que no tiene nada que ver sencillo con que toquen menos cosas, que siempre os lo digo, pero yo creo que no está de más. Y es que mirad cómo es las típicas frutas, los números, el número 7, la figura del bar, solo de verla, pues ya recuerdas los slots que ves en los bares o el casino, todo lo que te viene en mente. Aquí la tenemos y he de decir que no hay muchas funciones, por no decir no hay función, es una muy básica. Es una slot muy básica que como bien dices nos recuerda a la de los bares, que bueno, pues al final son slots muy sencillas. Exacto, sí, pero tocan muchas cositas, porque aunque no haya funciones, hay muchas líneas de premio en información o sale exactamente... Pero vemos que los scatter no son solo las cerezas, sino que también son diferentes frutas, porque también sale la sandía. Puede ser, puede ser, yo pensaba que solo era la cereza, pero puede ser que haya frutas, mientras ponga el scatter debajo, ya está, ya no es vale. Bueno, yo he visto uno que era una sandía, las cerezas... Ah, pues entonces puede ser cualquier fruta. Y no sé si hay alguno más, pero... Pues yo creo que si son las sandías y las cerezas, yo creo que serán todas las frutas. Lo que yo había visto son más cerezas... Mira, ah, bueno, aquí vuelven a ser las cerezas. Pero bueno, da igual, mientras os ponga scatter nos sirve. Y el guay, que no lo he dicho, pero es nuestro protagonista. Hicimos premios en directo para que, aunque sea una slot sencilla, la gente en casa pueda ver que también hay premios y que también se ganan cosas. Sí, y qué mejor manera que verlo con un vídeo que traigo yo. Porque, a ver, aposté poquito y me tocó bastante. Y dije, mira, este vídeo para The Game Show, para que vean que no hace falta también tener giros gratis, que sí, minijuegos, que no sé qué, que nos gustan, nos encantan. Pero no hace, no es extremadamente... O sea, no es 100% necesario para que nos toque en premio. No es necesario, no es súper importante. O que, al final, yo creo que la magia de las slots es que cada una tiene su particularidad. Y es lo bonito de ellas, ¿no? Que cada una es diferente. Y hay días que dices, bueno, me apetece algo más sencillo, donde hay premios más sencillos, pues arriesgar un poquito más y algo más complejo. O sea, que al final es lo bueno que tener más de 400 slots. Yo sé Stacks, que creo que no lo había dicho, es el título de las slots. Mirad, aquí es el premio que os decía. ¿Por qué? Porque me salen, pues mira, los limones que dije antes. Cadena de limones gracias a esos wines, a esos comodines. Si no esos comodines no me hubiera tocado... Es que me tocan varios premios. Bueno, pues ya tengo aquí el Blackjack preparado desde Sportium.es y tengo muchas ganas de ver qué tal, si me acompaña la suerte esta noche. El otro día la suerte no es que fuera mucho conmigo, pero tengo ganas de seguir jugando y de seguir disfrutando. Así que, venga, voy a hacer la primera tirada de la noche. Como sabéis, como siempre, a cinco manos. Y vamos a ver qué cartas se sale. En 17, bueno, pues he ganado tres manos de cinco. Está muy bien, tres manos de cinco para empezar. Las dos primeras me he pasado, pero bueno, estoy calentando. Estoy aquí pasándomelo en grande con todos vosotros en The Games. Hoy voy a hacer otra tirada. A ver si mejoro mi suerte, sí o si no. Si me quedo yo, no digo que no. Venga. Con el 13 voy a pedir, antes no es que haya tenido... Bueno, pues nada, con el 13 se ve que no sé. Le he ganado dos manos de cinco. Una menos que antes, pero bueno, pues no me puedo quejar. Podría haber sido peor. Voy a hacer otra tirada. Creo que va a ser la última de la noche. A ver cómo la acabo. Venga. Con el 13. El 13 es un número que me tiene a mí despistada, porque a veces sale, otro no. Venga, voy a pedir con el 13, que tengo ganas de jugar y tengo ganas de ver. No, 21. Perfecto. Con el 10 voy a pedir. La verdad que pedir con el 15, pero bueno. Pues nada, he ganado una mano, otra la he empatado. Y como me he quedado ahí con el gosanillo y lo estoy pasando, la verdad que muy bien. Voy a hacer otra tirada, a ver si tengo mejor suerte en la siguiente. Y si no, pues mira. Pues yo estoy aprendiendo y ya lo haré mejor la siguiente. Venga. Vamos a ver qué tal esta última tirada de la noche. También voy a hacer cinco manos. Y allí me voy a quedar con el 15. Y me voy a... ¡Uf!